Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, uno no sabe cuál de los algoritmos de la clase va a tocar para el portafolio que vamos a elaborar ya para dentro de un par de semanas. Que va a estar de entregarse. Entonces, lo ideal es que uno los vaya haciendo todos para que cuando sepa cuál le toca, entonces ya solo lo tenga listo. Y pues que además le puede servir para examen. Por ejemplo, tener un algoritmo listo puede servir por si se pide un algoritmo en examen o por si se... Por si uno tiene que comprobar o si uno quiere comprobar sus soluciones hechas a mano, pues puedes hacer uso de eso. Entonces, es útil en muchas situaciones tener los algoritmos de la clase e irlos desarrollando día con día. Y más que todo esto que son simplemente adaptaciones, son prácticamente copiar los códigos y si uno no lo entiende lo suficientemente bien, los puede editar de tal manera que los puede adaptar. Entonces, hoy vamos a empezar trabajando con sistemas de Heisenberg. Entonces, los sistemas de Heisenberg son los sistemas que hemos estado viendo normalmente de la forma AX igual a B, donde A es una matriz que se llama matriz de Heisenberg, la cual tiene esta estructura. Que más o menos la platiqué ayer, pero es como una matriz triangular superior, tal como lo marco aquí con este triángulo, una matriz triangular superior, que adicionalmente tiene una banda o una subdiagonal de la parte triangular inferior y no es cualquiera, tiene que ser la que está justo debajo. Es decir, no es cualquier diagonal o cualquier subdiagonal la que vamos a tomar para decir que la matriz es de Heisenberg, sino que tiene que ser la primera subdiagonal inferior, o sea, la que está justo debajo de la diagonal. Entonces, esta es la estructura de una matriz de Heisenberg. Entonces, la cuestión es que aquí nosotros podemos adaptar el método de factorización PALU para este tipo de sistemas. Y el detalle es que, como vamos a ver ahora en el ejemplo, con fines ilustrativos, es que prácticamente nosotros podemos, en lugar de hacer un montón de operaciones por cada columna o en cada paso, prácticamente solo necesitamos hacer un paso de simplificación en cada uno de los pasos del método PALU. Porque normalmente lo que hacemos es, en la factorización PALU, lo que hacemos es identificar el pivote, y luego hacer el intercambio si hace falta, y luego hacer cero el que está debajo de la diagonal, los que están abajo de la diagonal. Ahora, ¿Qué sucede aquí? Ahora, ¿Qué sucede aquí? Encontrar el pivote es sumamente sencillo porque es una comparación entre dos términos, el de la diagonal y el que está justo debajo. Entonces, de ahí es bien fácil identificar cuál de los dos va a ser el mayor, para colocarlo de pivote. Y seguidamente, para hacer el proceso de pivoteo, que es hacer cero los demás que no estén, o que estén debajo de la diagonal, pues solamente necesita hacer una entrada. Necesita modificar solamente una entrada. Así que ahí, computacionalmente, lo que nos estamos ahorrando es un for que vaya pasando por todas estas entradas, la del asterisco, y todas las que irían en lugar de estos ceros de acá. Entonces, eso sería normal, en el caso de Heisenberg, no hace falta recorrer todos estos ceros de acá abajo, simplemente recorremos el que está debajo de la diagonal, y ya estuvo. Así que prácticamente solo me interesa la entrada K, K, y la entrada K más 1, K. Entonces realmente me ahorro un ciclofor ahí, y todo ciclofor que se ahorre en un código, mejora en cuestión de rapidez el código. Entonces, por eso es que tener un método para resolver el sistema de Heisenberg es viable, porque si lo podemos hacer de forma más rápida, más eficiente, entonces es mucho mejor. Ok, entonces vamos a ilustrar cómo sería esa adaptación del método PALU para este pequeño sistema de Heisenberg de 3x3. Entonces es de Heisenberg, porque es una matriz triangular superior, que se puede construir con una matriz triangular superior, añadiendole la subdiagonal inferior, la subdiagonal principal inferior, que sería esta la primera, donde están el 2 y el 5. Entonces, vamos a ir adaptando de esta manera, vamos a ir desarrollando el método así. Entonces, partimos con la matriz original. Entonces, luego, en el primer paso, lo primero que hacemos es, en la primera columna, identificar el pivote, si está en la segunda fila. Entonces, intercambiamos, intercambiamos esas dos filas, la segunda y la primera. Lo cual, ese intercambio, pues nosotros lo guardábamos como R1 igual a 2, porque intercambiamos la primera fila con la segunda. Ok, y luego de eso, siempre en el primer paso, lo que hacemos es hacer cero esta entrada de aquí. Entonces, la primera fila se mantiene intacta, y de hecho, todas las demás filas, a excepción de la segunda, se van a mantener intactas, porque no, porque solamente es esta entrada la que queremos hacer cero. Todas las demás, que en este caso solo es una, pero todas las demás, no ocupamos modificarlas, porque ellas son cero. Entonces, para hacer cero este uno, necesitamos nuestro multiplicador, menos un medio. Entonces, aquí nos quedaría cero, luego es 2 menos 3 medios, eso es un medio, y 3 menos 4 medios, eso sería uno. Ok, y ahí sería el paso uno, solo fueron dos cosas las que había que hacer. A diferencia del PALU normal, donde aquí habría que hacer varios de estos pasos, como los que hicimos en el último, hasta que toda la columna estuviese llena de ceros debajo de la diagonal. Entonces, ahí hubo un gran ahorro. Después de aquí, pasamos al caso, o al paso dos, un K igual a dos, y lo que hacemos ahora es identificar el pivote que está aquí, en la segunda columna. Entonces, intercambiamos la segunda columna con la tercera. Entonces, la primera se mantiene igual. Intercambiamos la segunda con la tercera. Entonces, intercambiamos la segunda con la tercera. Ok, y vamos a ver, y luego lo que nos toca es hacer cero esta entrada. Entonces, esa entrada la vamos a hacer cero. Vamos a ver, primero voy a colocar todo lo que no se modifica, que es todo esto. Entonces, lo hacemos cero con el multiplicador, menos uno sobre diez. Este sería el uno o dos, y este era el dos tres. Ok, entonces, aquí va a quedar cero. Y uno menos seis sobre diez, eso es cuatro sobre diez, o sea, dos quintos. Ok, entonces, aquí ya tenemos la matriz triangular superior. Así que, prácticamente ya tenemos finalizada la factorización PALU. Tenemos que la matriz U es esta que obtuvimos al final. Cuatro, seis y dos quintos. Que la matriz P va a ser, a ver, en la primera fila va a ir la segunda fila de la identidad. En la segunda fila de P va a ir la tercera de la identidad. Y pues en la tercera fila no hay de otra que quede la primera. Es la que falta. Y la matriz L, matriz triangular inferior unitaria. Y los multiplicadores en sí solo tenemos dos. Eso significa que uno de los tres que son, uno tiene que ser cero. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, este que fue el último, ese queda exactamente igual. Solo que, recuerden que al, que como se invierte, o sea, la matriz, esta matriz L resulta de la inversa de unas multiplicaciones de matrices elementales con matrices de permutación. Así que, es inversa, quita el negativo. Queda uno sobre diez aquí. Y la otra cuestión es, ¿dónde va el, el medio que va a quedar aquí? Entonces, ese, si lo, si no hubiese factorización P a L u, sino que fuese la factorización L u normal, iría aquí. Pero, como este surgió a partir de una permutación, entonces, al hacer esa permutación nos queda acá. Y así quedaría la matriz L. Igual, si ya tenemos construido nuestro algoritmo para la factorización P a L u, esto es mucho más rápido todavía. Y bueno, después de aquí, ¿qué nos haría falta para resolver el sistema? Bueno, tendríamos que resolver, primero, el, bueno, estos dos sistemas, el L y E, donde L y E es igual a P por el vector B. En este caso estoy llamándole B a esto. Que nos lo solemos llamar como B'. Recuerden que este B' puede construirse de forma implícita también, sin necesidad de calcular directamente P. Ok, y el otro sistema es el Ux igual a Y. Entonces, el sistema que se resuelve con sustitución hacia adelante y luego sustitución hacia atrás. Ok, entonces, la idea aquí es que prácticamente en cada uno de los pasos, solo hacemos una vez este procedimiento. Por ejemplo, el buscar intercambiar, encontrar el pivote y luego hacer cero solamente una entrada, porque las demás ya van a ser cero. Tanto en el paso uno como en el paso dos fue exactamente lo que hicimos. Buscar el pivote y luego hacer cero la entrada debajo de la diagonal. Entonces, realmente esto se puede hacer con un solo ciclo for. Y dentro de ese ciclo for lo que vamos a hacer son estas dos cosas. Buscar el pivote, si lo hay, hay que intercambiar. Y luego hacer cero la entrada, únicamente la entrada esta de aquí, la que está debajo de la diagonal. Entonces, en ese ciclo for, realmente, si se fijaron bien, sobre todo en este paso uno, la única fila que se modifica es la fila donde vamos a tener el cero nuevo. Todas las demás filas, tanto arriba como abajo, quedan exactamente igual. Eso también es un detalle importante en la codificación del algoritmo para las matrices de Hessenberg. Y es que no necesito modificar todas las entradas de la matriz debajo de esta, solamente esta fila. Entonces, ese detalle importante tener en cuenta. Y pues estos dos ya vimos cómo resolverlos e implementar algoritmos que ya teníamos. Entonces, estamos bien. Ok, entonces, con los sistemas de Hessenberg, eso es lo más que podemos practicar. De ahí no hay mucha más discusión. Solo lo más que podemos hacer es generalizarlo, es decir, hacer más y más grandes las entradas, pero de ahí nada más. Entonces, vamos a platicar sobre los sistemas diagonalmente dominantes. Entonces, primero vamos a ver qué es una matriz diagonalmente dominante. Entonces, va a ser una matriz, va a ser diagonalmente dominante por columnas. Si se cumple esto. Esta relación dice que la entrada de la... Aquí estamos fijados, de hecho, en la primera columna. Voy a colocar aquí. Esto se construye a partir de la primera columna. Y el elemento A11, en valor absoluto, va a ser mayor o igual que, observen, el A21, es decir, el que está debajo del de la diagonal. Más el A31, en valor absoluto, que está debajo del anterior. Y así, sucesivamente, hasta llegar al valor absoluto de AN1. O sea que, aquí lo que estamos diciendo en esta primera línea es que la entrada de la diagonal es mayor que la suma de todas las otras entradas que están debajo de esa diagonal. Ok. Pero ahora miremos en la segunda, en la segunda columna. La condición que se establece es que el A22, el de la diagonal, es mayor o igual que el A12, o sea, el que está arriba, más el A32, que es el que está debajo del de la diagonal, más el A42, el A52, y así sucesivamente, hasta el AN2. O sea que, prácticamente lo que estamos diciendo es que la entrada de la diagonal en valor absoluto es mayor o igual que la suma en valor absoluto de cada una de las otras entradas de la columna como tal. Entonces, que la entrada de la diagonal es mayor que toda la suma de las otras entradas que no sea la de la diagonal, porque es la única que nos saltamos aquí. Y pues, si seguimos esta idea, hasta la enésima columna. Lo que tendríamos es que el elemento NN, en valor absoluto, es mayor o igual que la suma de A1N, más A2N, más A3N, hasta el anterior de la NN, que sería la N-1, N. Entonces, todos ellos en valor absoluto, lo cual, todas estas desigualdades se pueden resumir, como lo tengo aquí a la derecha, diciendo que para todo J, J igual a 1 hasta N, el A sub J, J, en valor absoluto, es mayor o igual que la suma, para I igual a 1 hasta N, pero quitando el caso en el que I sea igual a J, de A sub I, J. Entonces, como la suma se recorre en el primer índice, estamos recorriendo filas, así que estamos moviéndonos a lo largo de una sola columna. Porque aquí la columna está fija a lo largo de esta sumatoria. Lo cual contrasta con lo que habíamos dicho acá. Entonces, si todo esto sucede, decimos que la matriz es diagonalmente dominante por columnas. Ahora bien, si las, si estas desigualdades de aquí son estrictas, entonces vamos a decir que la matriz es estrictamente diagonal, diagonal, bueno, de hecho. Déjenme corroborar bien la traducción al español, porque me parece que solamente es diagonal dominante, pero déjenme buscar. Ok, me parece que entonces la traducción al español adecuada, la que se utiliza de forma estándar, no es diagonalmente dominante, sino solo diagonal dominante. No, solo lo corregimos. Y la matriz es diagonal dominante. Vamos a corregirlo también acá arriba. Sistema diagonal dominante. Y aquí, entonces, si las desigualdades son estrictas, la matriz es estrictamente diagonal dominante. Entonces, y estrictamente diagonal dominante por columnas. Y pues, similarmente, nosotros podemos construir una relación como esta para matrices que sean diagonal dominante por fila. Entonces, lo mismo acá, diagonal dominante. Y aquí, entonces, vamos a hacer una relación como esta. Dominante por filas. Ahora, cuando, cuando ustedes escuchen que una matriz es diagonal dominante, sin especificar si es por filas o por columnas, es porque es alguna de las dos. Entonces, simplemente, no se especifica si es por filas o por columnas, pero lo es. Entonces, no hay mucho problema en eso. Entonces, ahora, ¿Por qué nos interesan las matrices diagonal o diagonal dominante por columnas? Y nos interesan porque tienen la particularidad de que si una matriz es diagonal dominante por columnas, entonces, el pivote que nosotros buscamos en la factorización PALU, siempre se encuentra en la posición que es. Es decir, siempre queda en la diagonal. Entonces, prácticamente, si una matriz es diagonal dominante, nosotros podemos automáticamente aplicar la factorización LU sin ningún problema. Porque sabemos que el pivote siempre va a quedar en la posición que es. Así que no necesitamos ninguna permutación. Entonces, podemos aplicar la factorización LU. Y en este caso no haría falta un algoritmo especial para este tipo de sistemas. Simplemente es como un tipo de sistema en el cual la factorización LU se puede aplicar sin problemas. Entonces, aquí la propiedad es que en un sistema AX igual a B. Es decir, donde A es una matriz. Diagonal dominante por columnas. Puede aplicarse. Puede aplicarse. La factorización LU. sin pivoteo, o sea la LU normal no la PALU, sino la LU normal pues los pivotes están ya posicionados ok, entonces vamos a ver y podemos hacer aquí podemos hacer lo siguiente, podemos hacer este ejercicio para aprovechar el tiempo demuestre la propiedad anterior para una matriz de 3 por 3 entonces este es un pequeño ejercicio que de algebra más que todo vamos a hacer entonces nosotros partimos diciendo sea A solo que voy a empezar acá sea A una matriz de 3 por 3 es 1 no, es 1, 3 este es 1, 2 este es 1, 3 este es 3, 2 así diagonal dominante por columnas ok, entonces lo que nosotros tenemos que demostrar de aquí es que al hacer el proceso de de factorización LU que realmente es el proceso de eliminación gaussiana entonces tenemos que demostrar que los pivotes están justamente en la diagonal es decir que de la submatriz que nos interesa el elemento más grande en la columna sea el de la diagonal eso básicamente entonces vamos a ver primero cuando nosotros empezamos el proceso de eliminación gaussiana nosotros queremos que nuestro pivote sea el primer elemento de la columna aquí entonces necesitamos que A1, 1 sea mayor en valor absoluto que el A2, 1 y el A3, 1 y eso está bien sencillo de comprobar como A es vamos a ver para no estar escribiendo esto todo el tiempo voy a resumirlo así diagonalmente dominante por columna entonces A1, 1 es mayor igual que A1, 2 perdón es A2, 1 aquí 2, 1 más A3, 1 entonces ¿qué sucede? pues si esta cantidad es mayor que estos dos sumándolos entonces claramente va a ser mayor que cada uno de ellos individualmente entonces de aquí tenemos dos cosas A1, 1 es mayor igual que A2, 1 y A1, 1 es mayor igual que A3, 1 estas dos cosas podemos decir de esta última desigualdad como estos son números positivos en valor absoluto ¿verdad? cuando ya están en valor absoluto son números no negativos entonces si esto es mayor que la suma va a ser mayor que cada uno de los términos individualmente lo cual no es exactamente lo mismo al revés ¿verdad? al revés no tenemos garantía de que suceda si estas dos desigualdades se cumplen no necesariamente la anterior se va a cumplir pero en el sentido que la acabamos de hacer eso sí es válido ¿ok? entonces entonces el primer pivote está en posición correcta porque no no precisamos de hacer ningún cambio de filas para poder proceder entonces luego al hacer el al multiplicar la matriz elemental por la matriz A lo que nos va a quedar es la matriz 3x3 donde la primera fila es exactamente la misma y las entradas debajo de la diagonal en la primera columna son 0 y aquí nos quedaron las entradas modificadas A221 A231 A231 A321 A321 A331 y A331 ok ¿cuál sería nuestro siguiente paso? en la submatriz que nos interesa que es esta de aquí recordemos que siempre hacemos una división aquí una partición de la matriz en esta submatriz de abajo la que fue modificada nos interesa que el pivote esté en posición es decir que entre estos dos el A22 modificado una vez sea mayor que en valor absoluto el A32 entonces vamos a ver en primer lugar veamos que el A22 modificado una vez ¿cómo se obtuvo realmente? bueno para eliminar este esta entrada de aquí el A21 nosotros tuvimos que multiplicar la primera fila por bueno en sí el multiplicador el M21 es igual a menos A11 por A21 este es el multiplicador y el de y el de abajo que también lo vamos a ocupar el A31 es menos A31 sobre A11 entonces con esto ¿cómo se obtuvo el A22? pues era el A22 original más el multiplicador 2 1 por este el de arriba este de acá es este más el multiplicador A12 y eso es igual a menos y A21 por A12 entre A11 ok además el A32 siguiendo la misma estructura sería el A32 más el M23 perdón el 3 1 por el A12 ok entonces esto nos queda así ver el M es A31 por A12 entre A11 ok bien entonces vamos a ver tenemos que comparar estas dos cantidades entonces vamos a ver tenemos que revisar una cosa ok esto estoy estoy viendo una cosita ok Ok. 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 Entonces, vamos a ver. Vamos a tomar este de aquí. La 3.2. Y lo vamos a modificar. Lo vamos a comparar. Lo vamos a evaluar en valor absoluto. Tenemos que. En la 3.2.1. En valor absoluto. Esto es igual a. Bueno, esto es menor o igual a. Bueno, sí lo voy a poner igual primero. Para que esté completo. En la 3.2. Menos. En la 1.2. Entre la 1.1. Por el a.3.1. Ok. Aquí vamos a utilizar desigualdad triangular. Para escribir esto. Que sea menor o igual que. Valor absoluto de a.3.2. Más. Valor absoluto de esto de aquí. Este es la 1.2. Entre la 1.1. Y aquí el a.3.1. Ok. Entonces. Y vamos a ver. Fíjense una cosa. Si yo. Tomo este a.3.1. Y despejo para el acá arriba. Yo lo que tendría es que. El. A.1.1. Menos. El a.2.1. Esto va a ser mayor o igual. Que el valor absoluto de a.3.1. Entonces. Si. Observen bien que esta cantidad de aquí. Que está multiplicando el valor absoluto de a.3.1. Es una cantidad no negativa. Entonces. Si yo cambio este. Este valor absoluto de a.3.1. Por algo que es más grande. Entonces el resultado me va a dar un número más grande. ¿Verdad? Si yo tomo un número. Y lo dejo de multiplicar por uno. Y lo cambio por multiplicarlo por dos. Voy a obtener un número más grande. Entonces esto. Va a ser menor o igual que el a.3.2. Más. Esto de aquí. Esto no lo cambio. Y en lugar de este a.3.1. Voy a colocar. Esta resta. El a.1.1. Menos. Y la a.2.1. Ok. Aquí puedo hacer unas cuantas simplificaciones. Porque esto es exactamente igual. A. A.3.2. Luego si multiplico por el primer término. Se cancelaría el valor absoluto de a.1.1. Entonces tendría más. A.1.2. Y luego menos. Y el valor absoluto de a.1.2. Por el valor absoluto de a.2.1. Entre el valor absoluto de a.1.1. Ok. Ok. Ahora que sucede. Fíjense bien acá. Yo tengo aquí a.3.2. Más a.1.2. Esos son los elementos de. De la matriz A. De la original. Son estos dos. El primero y el tercero. Y están ambos sumándose. Sumándose en valor absoluto. Así que por la misma situación de que A es diagonalmente o diagonal dominante por columnas. Esa suma tiene que ser más pequeña que el valor absoluto de a.2.2. Entonces lo voy a escribir acá. Como A es diagonal dominante por columnas. Entonces el valor absoluto de a.2.2. Es mayor o igual que el valor absoluto de a.1.2. Más el valor absoluto de a.3.2. Entonces. Que tenemos nosotros. Que esto de acá arriba. Que era el. A.3.2. Modificado una vez. Que al final de cuentas es menor o igual. Siguiendo el orden de los. Operaciones aquí. Que todo esto. Aquí no lo he modificado todavía. Aquí no lo he modificado todavía. Ok. Y. Y esta suma de aquí. Es menor o igual que. En la 2.2. Menos todo esto. Ok. Entonces. Vamos a ver. Ok. Ahora. Aquí vamos a utilizar una. Desigualdad inversa de la desigualdad triangular. Que esta no sé. Si la han visto. Pero. Esta nos dice que. Si. Por desigualdad triangular. Tenemos que. El. La resta de. De valor absoluto de. De valor absoluto de. Menos el valor absoluto de. En valor absoluto. Esto es menor o igual. Que el valor absoluto de. X. Menos Y. En la resta. Entonces. Eh. Nosotros tenemos esto. En particular. De esta se desprende en dos. Como esto es el valor absoluto. Realmente estamos diciendo que. En dolor. La resta de valores absoluto. Es menor o igual que el valor absoluto. De la resta. Tanto en este sentido. Como en este otro sentido. Entonces. A nosotros nos interesa utilizar. Esta de acá arriba. Donde. X. Viene a ser esto. Y. Si me dejan corregir aquí. No corregir. Si no. Colocarlo de manera más evidente. En lugar de todo ese producto. Voy a escribir. Todo lo. El valor. Un solo valor absoluto. Un solo valor absoluto. Entonces todo este. El. A dos dos va a ser X. Y todo esto. Va a ser Y. Entonces. El A tres dos. Con subíndice. Con subíndice uno. Va a ser menor o igual que. Esto. Que lo mismo que teníamos antes. Y aquí utilizando la desigualdad que les encerré. Esto es menor o igual. Que el valor absoluto de la resta de los dos que están dentro de esos valores absolutos. Y. Díganme una cosa. ¿Han visto esta relación en algún lado anteriormente en el desarrollo del ejercicio? De hecho sí. Está. Que está justo aquí arriba. A dos dos menos. A dos uno por A uno dos. Entre A uno uno. Y acá abajo. Dentro del valor absoluto. A dos dos menos. A uno dos por A dos uno. Entre A uno uno. A dos. Eh. Todo lo que está dentro del valor absoluto. Es exactamente igual a. A dos dos. Con su. Con su. Para índice uno. Es decir. El que fue modificado. O lo que nos quedó después de hacer la primera modificación. Entonces ¿Qué estamos diciendo aquí? Si unimos en los extremos. Estamos diciendo que. La entrada dos dos. Luego de hacer la primera modificación. Es mayor o igual que la entrada dos. Tres dos. Luego de la primera modificación. En otras palabras. Estamos diciendo que. Esta entrada. Es mayor en valor absoluto que. Esta de abajo. Aunque no se marca sola. Pero es la tres dos de abajo. Entonces. Eh. Eso es lo que realmente. Estábamos buscando. Comprobar que. Esta de abajo. Era más pequeña. Que esta de arriba. Dentro de esta. Submatriz de acá adentro. La de dos por dos. Eso significa que. Como el de la diagonal. Es más grande que el de abajo. Entonces. El pivote está en posición correcta. Por tanto. El segundo pivote. Está en posición correcta. Ahora. Y. Pregunta más que todo. Y. Conceptual. Necesitamos comparar. Algún tercer pivote. La respuesta sería. No necesitamos. ¿Por qué? Porque al hacer el proceso. De eliminación gaussiana. Que es el mismo. De la factorización. LU. Hacemos. Una cantidad de pasos. Eh. Menor en una unidad. A la dimensión de la matriz. Es decir. Esta matriz es de tres por tres. Así que yo necesito hacer dos pasos. Y en cada paso. Yo tengo un pivote. Así que solo tengo dos pivotes. Y. Pues ya demostré. Que tanto el primero. Como el segundo. Están en la posición correcta. Así que ya está terminada. La demostración como tal. Entonces. Eh. Obviamente. Aquí la complicación. Va a surgir. En la medida que nosotros. Aumentemos el tamaño de la matriz. Yo les diría. Que de repente. Probaran. Para una de cuatro por cuatro. Y. Intentar demostrar. Que los. O entre los tres pivotes. De una de cuatro por cuatro. Están en posición correcta. El primer pivote. La demostración. De que está en posición correcta. Es muy similar. La del segundo. Va a ser. Bastante parecido. Solo que vamos a tener. Un poquito más de. De cosas que hacer. Pero las ideas principales. Están aquí. Entonces. Si yo les. Les diría. Les recomendaría. Que. Puesen probando. Y. Esta propiedad. Para una de cuatro por cuatro. Por ejemplo. Entonces. Eh. De esta última propiedad. O de. Todo lo que hemos discutido. No sé si hay alguna pregunta. Que. Que. De algo que no haya quedado claro. Y lo podamos. Revisar. Solo para que me quede un poco más claro. Sí. Lo que queremos probar. Es que al hacer la. Transformación. Correcto. Iba a seguir siendo una. Diagonalmente dominante. Correcto. Ok. Sí. O sea. Bueno. Aunque no exactamente. Diagonal dominante. Porque. En sí. No nos interesa ahora. El de arriba. Lo que nos interesa. Es que la submatriz. Que queda acá abajo. Sí sea diagonal dominante. Sí. Porque no vemos el último. Tampoco. El A33. Correcto. Sí. En sí. Solo. Solo sería eso. Que. Lo que van quedando en la diagonal. A excepción del último. Sean el más grande. De. Por decirlo así. Desde ese elemento. Hacia abajo. Así lo veríamos. Ok. No sé si hay alguien más. Con alguna pregunta. Sí. 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 Entonces creo que vamos a quedar aquí por hoy. Mañana vamos a revisar. Y. Cómo abordar el problema de sistemas tridiagonales. Y tridiagonales por bloques. Que son bastante. Son bastante importantes de revisar. Porque son. Tienen múltiples aplicaciones. De hecho el método de. De. Diferencias finitas. Si no me equivoco. Nos queda con una matriz. Queda con una matriz tridiagonal por. No. Tridiagonal. En una dimensión. Y en dos dimensiones. Queda tridiagonal por bloques. Así que. Como eso es algo que seguramente. Van a trabajar en. 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 Diferenciales numéricas. Los que la lleven. Entonces. Y. Vamos a ver. Cómo abordamos esos problemas. Aunque sea. Para que tengan las herramientas. Cuando les toque. Resolver ese tipo de. De problemas. Lick. Solo. Los videos. No sé si he tenido la oportunidad de subirlo. El de ayer. Y bueno. Y ahora este. Ok. Sí. El de ayer lo subí. Pero poco antes de empezar la clase. Entonces. Pero. Sí. Este voy a intentar subirlo. Ahorita en este rato. Para que esté. Para que esté a tiempo. Ok. Gracias Ale. Listo. Entonces. Ok. Vamos a ver. Ok. Entonces. Ok. Lo del plan para hacer. Si se los tengo pendientes. Eh. Pero sí. Voy a salir de eso. Lo más pronto que pueda. Si se los debo de ahí a tiempo. Entonces. Gracias por el recordatorio. Lo voy a. A tener en lo más pronto posible. Entonces. Ok. Por lo demás. Entonces. Vamos a. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Tienes tarde. Pues. Se vamos a ir mañana. Listo. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Agradecer. Gracias.